A raíz de los cambios que se hicieron a la Ley de Desarrollo de la Vivienda, que entró en vigor el 1 de enero de este año, el desarrollo de la vivienda en San Luis Potosí se redujo en un 10%. Ignacio Gómez Martínez, vocero de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, comentó que este nuevo modelo, en el que se contemplan perímetros de contención establecidos para el desarrollo de vivienda, de los que dependen los subsidios federales para la adquisición de vivienda. El titular de la Dirección Municipal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Juan Manuel López Acevedo, informó que efectivamente hay un reporte en referencia en donde se mencionan 99 obras, pero rechazó que la mayoría estén entrampadas en procesos jurídicos que impidan su conclusión. El funcionario municipal precisó que no hay procesos jurídicos que retrasen obras iniciadas por la actual administración. La vocalía del INE en San Luis Potosí tiene 18 solicitudes registradas a la fecha para integrar el Consejo Estatal Electoral, de acuerdo a la reforma electoral que fue aprobada por el Congreso de la Unión. Anunció lo anterior el vocal ejecutivo Pablo Sergio Aispuru Cárdenas, quien señaló que de estas 18 solicitudes están integradas dos de los actuales consejeros estatales. En rueda de prensa explicó que el registro de acuerdo a la convocatoria concluye el martes 15 de julio, por lo que antes del 30 de septiembre deberán ser electos por el Consejo General del INE. Esta y toda la información que surge a partir de este momento la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Yo soy Edna Hernández, que tenga una excelente tarde. San Luis Potosí se transforma contigo. El Ayuntamiento de San Luis Potosí afirmó que la llegada de la armadora BMW a la zona metropolitana será un detonante del desarrollo económico porque la inversión rebasa los 1.300 millones de dólares y 1.500 empleos. Tras 40 años de abandono, el Ayuntamiento de San Luis Potosí rehabilita en su totalidad el eje 102 de la zona industrial, en beneficio de al menos 1.000 personas que usan esa vialidad. La obra incluye red de agua potable, alcantarillado y banquetas. El Ayuntamiento de San Luis Potosí da un gran paso en el desarrollo urbano y armónico de la ciudad al actualizar el reglamento de construcción para condominios que tenía 10 años sin cambios. Este compromiso impulsa una nueva normatividad en la ciudad que se reflejará en un mejor desarrollo. El Ayuntamiento de San Luis Potosí está cumpliendo formalmente con los apoyos económicos otorgados al Honorable Cuerpo de Bomberos. A la fecha se han aportado más de 8 millones de pesos. San Luis Potosí se transforma contigo.